...y seguimos avanzando haciendo una de las clásicas de esta noche, en el barrio de las tierras. Bueno, en las clásicas de la barrio de las tierras, haciendo hoy vamos a bailar y se llama C. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 En las nubres de un verde vestido Tristemente canta un griego Desean sus cantares tan tristes Por la mañana por reservo Por lo que puedo entender Son sus venas igual que las guías Porque yo siempre supe quererte Si pensaba que me olvidarías Muere, muere, repiente mi vida Mira que sufro Por tu amor Por tu amor Vuelve, vuelve, repiente querido Por lo pasado Yo te perdono Por tu amor Por tu amor Por tu amor Esperando que vuelva Esperando que vuelvas contigo Yo te perdono Por tu amor Por tu amor Por tu amor Por tu amor Y yo te perdono Y yo te perdono Y yo te perdono Y yo te perdono Por tu amor Y yo te perdono Por tu amor Y yo te perdono Y yo te perdono Y yo te perdono Y yo te perdono Por tu amor Y yo te perdono Yo te perdono Y yo te perdono Y yo te perdono Con el amor, con el amor, dijiste que hay gente que te merece, que sabes tú de la cabeza, que reírte lo de amor de tristeza. Con el amor, con el amor, será que no está cambiando tu cara, dejando el recuerdo de la cabeza, llamando a ser de los hombres, y me pregunto, ¿qué bueno quisiste llamar? No, 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 si nunca te dijiste lo que sientes, si solo te cantas por los días, no puedo verte perdonar. Si solo eres tu más bien que no te da, y siempre te mueran de la vida, y yo no puedo verte perdonar. Con el amor, con el amor, dijiste que te ganas y que me besa, que sabes tú de la cabeza, que reírte lo de amor de tristeza. Con el amor, con el amor, si eres tú de la cabeza, que reírte lo de amor, dijiste que te ganas y 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 que te ganas. Con el amor, con el amor, si no hay amor. Con el amor, así es que, acuérdense que Garón fue una chava de la sintonía y ella va a bailar, chico. Así es que dice, los papaguitos monteños, vengas pariante, vamos, güey. Venga, venga. Venga, venga. Exactamente. Así se baila. Es sorprendente. Este es el rollo de la nueva bailación. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. la nueva y la ciudad y aunque es otro rollo bien Dios a todos ustedes con mucho cariño que nos tenga el digital foto en el día en el mar Y así se traen a Villahuales y se traen a Villahuales y se traen a Villahuales. Y así 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 se traen a Villahuales. Villahuales. Y así se traen a Villahuales. Villahuales. Y así se traen a 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 Villahuales. que ella se están trabajando Sé que no es fácil regresar el tiempo In alliance en el desnante Desde Modena. Pero sé y también mientras lo piensas yo a laитан de Villahuales. Y me lo tomaron unas copas Que vengan otras y otras Pero no para olvidar La petra que me aliquita Mi dentro quiere sentirla No me la puedo atranjar Quiero llevar esta petra Este dedo que tiene queda Pero no pasa nada Porque me resta de vida Quiero llevar esta vida Quiero llorar por su amor La pena que me hace ganas Yo canse de sin ganas Yo la quiero esta bonidad Quiero que no se apague la lócula 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 La recuerdo con delirio y me río del martillo Al no poder conseguir nada La pena que me hace ganas con canciones y guitarras Yo la quiero saborear Que no se apague el gran muerto Y que se haga una costumbre sufrir y también llorar Y que se haga una costumbre sufrir y también llorar Voy a cantar una flor Va a ponerle mi sombrero Va a ponerle mi sombrero Voy a cortarle la flor Voy a cantar una flor Va a ponerle mi sombrero Va a ponerle mi sombrero Voy a cortar una flor Voy a cortarle la flor Aunque me digan que sea Al fin que llegue a ver hoy Así es, así es Yo mi sombrero destruco Si me lo pongo en cuerpo Si me lo pongo en cuerpo Yo mi sombrero disminuco Yo mi sombrero destruco Si me lo pongo en cuerpo Si me lo pongo en cuerpo Yo mi sombrero destruco Para la cabeza yo destruco Quiero ir por la puerta no padeco Y para que se me de loco Y alegrarme en el cuerpo 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y recordar! ¡Juego! ¡Gracias! 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 Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo Hoy harás un recuerdo de mí Ni te trasmas amores conmigo Y que se escuchen fuertes de frente a mi lado Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que esté yo contigo Hoy harás un recuerdo de mí Ni te trasmas amores conmigo Yo te juro que no volveré Aunque ya no me hagas la vida Si una vez como podrás te amé Y alejarás para la despedida Hoy volveré En el amor por Dios que venía 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 a mi estado, donde yo lo revuelvo a él. ¡Ahhh! 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 Vimos todos los que vieron tu amor Y los pies siempre llenos No traslamos Que sobresejamos Por las tierras Que no terminamos En el frente De la ausencia Me voy Y por el dolor Tienes besos No te detrás De ti te lo doy Me olvido Te devuelvo tu beso No te detrás No te detrás No te detrás No te detrás De la ausencia No te detrás 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 ¡Suscríbete al canal! 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 aunque si cual no me sirva y no me sorprende la noche pero no me siguen disfrutando eso, este mita va al ritmo de lumbia eso recordando al gran, al gran compositor y artista Juan Gabriel este mita, recuerda escuchar en el radio, no pueden perder con toda confianza este lleva con el título, me gusta bailar Música 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 Que me ha ganado por eso, siendo un gallo tan jodado Que me ha ganado por eso, siendo un gallo tan jodado Que me vaya por tierra, a ver si me conocía Que me vaya por tierra, a ver si me conocía A las once de la noche, me aprendió la policía A las once de la noche, me aprendió la policía Me ha ganado los herifes al estilo americano 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 Túpulos, nos videos, hay lamentado los herifes al estilo americano Me ha ganado los herifes al estilo americano Me han ganado los herifes al estilo americano ¡Gracias! 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 ¿Qué crees? ¡Que no! ¡No! ¡No! ¡No llores por ese amor! ¡No! ¡No! ¡Ya no sufras más! ¡Por él! ¡Cuando un amor no te quiere! ¡Déjalo ya partir! Es por demás que te aferras De alguien que no es para ti Y si te quiere de veras Va a regresar a ti Pero si ya no regresa No te pertenece a ti Y este es Y este es otro rollo No No... No... No llores por ese amor... No... No... Ya no sufras más... Ya no sufras más... Por él... Cuando un amor no te quiere... Déjalo ya partir... Es por demás que te aferras... Es por demás que te...